En el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia recibió en Comisión General la visita de 19 jóvenes de distintas regiones del país, quienes participan en proyectos de UNICEF Ecuador, para dialogar con juezas y jueces sobre sus derechos y las competencias de este alto tribunal. El presidente de esta alta corte, doctor Iván Saquicela Rodas, les dio la bienvenida y resaltó que este tipo de iniciativas son parte de una política de justicia abierta, que busca una cercanía entre la Administración de Justicia y la sociedad civil. Este Pleno de la Corte no hace leyes, no somos legisladores, pero sí podemos adoptar ciertas decisiones en caso de falta o oscuridad de las leyes. Y por eso, bienvenidos, bienvenidas, siempre les vamos a escuchar para trabajar por ustedes y un compromiso con los niños. En el conversatorio se abordaron temas como derecho a la educación, justicia ambiental, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, violencia y trabajo infantil, personas en movilidad humana, diversidad sexual, derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, sistemas de protección de derechos y celeridad en procesos de restitución de derechos, entre otros. Como joven adolescente, lo que espero de las autoridades de justicia es que sean un ejemplo de valores que brille la honestidad, la integridad, la transparencia, la responsabilidad, el respeto y la solidaridad para que los niños y niñas adolescentes puedan identificarse con esos valores y de encontrarse con posibles situaciones de corrupción, sepamos y estemos confiados en cómo tomar decisiones de honestidad para que nosotros, los jóvenes, que somos el presente y el futuro, rescatemos esos valores que les hacen tanta falta a la sociedad ecuatoriana y sigamos generando impacto en quienes toman esas decisiones en el país. Juezas y jueces resolvieron dudas y compartieron experiencias, invitando a las y los jóvenes a continuar luchando para cumplir sus sueños y aportar a la construcción de un mejor país. Los invito a no desanimarse. Sin duda, incluso en un ambiente tan hostil como el que ustedes han descrito y que nosotros somos conscientes, los sueños se pueden cumplir. Yo mismo estoy cumpliendo un sueño estando sentado aquí con este traje frente a todos mis compañeros. No se desanimen. Ustedes son nuestra esperanza. Representantes de la Corte Nacional de Justicia y UNICEF coincidieron en que este tipo de actividades refuerzan el trabajo a favor de la niñez y adolescencia en nuestro país. Con ocasión, al Día Internacional de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la Corte ha recibido a los niños, niñas y adolescentes de la UNICEF, comprendiendo y razonando de que ellos tienen derecho a una atención integral y especializada. Su interés superior es un tema transversal para todas las áreas jurídicas y que trasciende en toda la sociedad. Quiero en nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia agradecer la apertura de la Corte Nacional y sobre todo el acuerdo alcanzado con la Presidencia de conformar una mesa técnica que permita avanzar los derechos de niños, niñas y adolescentes en materia judicial. Un honor que UNICEF y la Corte Nacional de Justicia nos den esta oportunidad para niños, jóvenes y adolescentes de poder alzar nuestra voz en vía de nuestros derechos y obligaciones. El máximo órgano de administración de justicia ordinaria de Ecuador continuará impulsando estos espacios de participación ciudadana con el fin de promover derechos, escuchar inquietudes y de esta manera estrechar vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad. Corte Nacional de Justicia del Ecuador